No, no tengo ni idea. Pues la verdad que no tengo ni idea. Supongo que tendrá algo que ver con los seguros. Una agencia que se dedica a valorar los riesgos que pueda haber para un trabajo. Pienso que puede ser algo relacionado con riesgos medioambientales. Pues es una agencia que se dedica a analizar los riesgos de la deuda de cada uno de los países. Es una agencia que asegura a la gente en general. Lo del tema de economía, que no pueden ver de eso. Las que se ocupan de todas las personas deudoras y eso, no se tienen deuda. O alguna entidad financiera o lo que sea. Evalúan a los países qué riesgo tienen cuando piden una deuda de que devuelvan el dinero que han pedido. Entonces ponen calificaciones como notas y luego según eso sube la deuda y lo podemos todos. Es como un crítico de cocina cuando dice ¿estas croquetas están buenas o están malas? Vamos, que al final no sirve para nada.